bueno señores de toño tv nos encontramos en fredonia calle 11 calle 12 cierto en estos momentos vamos a entrar a la casa de de boilo el gato más conocido como el gato acompáñenos tenga mi hermanito el gato como ha pasado mi mano que hace por ahí gato mira queremos un poquito hablar contigo entonces no sé si nos muestra de pronto tu casa donde vive y todo eso el gato el gato bueno gato donde escribes tú a ver vamos a ver aquí vive el gato muy aquí el gato nos presenta su casa bueno vamos a hablar de la canción insignia que tienes que has tenido tú en estos momentos el spray cántale un pedacito para que la gente recuerde primero que todo y yo soy el artista que te vuelve loca es que nadie coba a ti te sofoca yo sé que tú quieres que te besa en la boca soy de voz y tú sabes que estamos activos gallando la emoción pero tú no te ves siempre es que la otra estamos estamos bien estamos bendecidos bueno y el corito como dice y te invito a mi club porque esta es verdad tranquila que esta noche la pasamos bien genial menos de una hora formaremos el desorden tú te vas conmigo porque estoy a la orden te invito a mi club porque esta es verdad tranquila que esta noche la pasamos bien genial prendete mami que tú tienes el spray cuando tú lo bailas todos los medianos dicen ay yo sí miren ese flow y miren esa canción que fue éxito en su momento entonces uno se hace las preguntas gato porque a veces hay canciones que pegan los artistas y uno no lo ve reflejado económicamente en una canción de esa que dio palo uno dice hombre el tipo tiene que tener plata así es cierto o la gente por lo menos se imagina cuál crees tú que es la razón por la cual no se da eso o sea que no 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 se retribuye el éxito en lo económico a veces las cosas no se dan porque uno a veces por medio de la emoción el desorden y la vaina pica aquí pica ya pica pica que va a entender que pica aquí y pica ya que por medio de desorden uno no se utiliza si como uno no sabe el mani bien de la música si empelan el trancasa una pero uno aprende a tropezones con la bendición de dios vamos para adelante bueno tiene una otra canción que se llama el neki y tienen muchas más cierto o sea aquí lo que hay es una cajita de sorpresa entonces yo digo que aquí hay material y hay para apostar de pronto emprendedores personas que quieran invertir no regalar nada sino invertir en este artista para que también el que invierta se retribuya económicamente cierto de pronto tú tienes un número para esas personas o empresarios que vean tu talento puedan escribir la a las cámaras de toño tv el número tuyo no el número mío el número nadie en el número tuyo dicho por ti mismo mi nombre es 3 24 49 72 32 7 excelente excelente bueno en neki de pronto algún neki o alguna cuenta de ahorro para que esas personas que están viendo ahí que también vean en este muchacho que tiene talento de pronto necesite para movilizarse si me entiende cualquier apoyo cualquier ayuda a través de neki o cualquier cuenta de ahorro que le puedan donar a él para que salga adelante o sea cada uno aporta su grano arena y eso son bendiciones para él entonces repite el número el número neki que me imagino que es el mismo el mismo 3 24 49 72 32 7 listo y bueno a propósito de ese neki quiero que me canten la canción la nueva el neki para esta camarita si quieres conmigo pone aquí moni yo te pido pone aquí pone aquí pone aquí me suga mami le hago trabajo le gusta el momi de que vengo de abajo todo el mundo le tira porque tiene fao se me desbota le pongo un carajo yo me comí toda esa tosta de vaso marido porque me chacota que soy un menor por allá no le importa manané que tú se suerte no me digas que papi quiero verte la mujeres que yo tengo son clientes no me digas que te amo toño tengo que porque todas mienten a mí la transferencia pone aquí pone aquí pone aquí no tengo efectivo pone aquí si quieres ponigo pone aquí pone aquí en peluche siempre ando lindo desde luna hasta domingo le gusta mi flow de gringo se parte su amiga tuño te ve también me la chingo excelente excelente bueno esa canción también tiene su historia usted la vieron en la broma que le hice pero bueno lo que le pido de pronto ahorita vamos a colocar los números debajo de pantalla para que todo aquel que crean este artista noble ya ustedes vieron la nobleza la humildad ante todo que no se van a arrepentir al ayudar a estas personas entonces vamos a estar promocionándolo y ya saben cualquiera que puede donar aquí en los telefonitos que aparecen debajo pantalla pueden hacerlo muchas gracias un saludo le agradezco a 10 por el apoyo que es que me está mezclando la canción que va a salir para estos días a dici a nando blá a toño 3 que también me está apoyando me duro a la gente la chula toda la gente que me está apoyando corazón yo me los bendigo la bendición de dios yo sé que de esto voy a salir y hay gente me están apoyando también por ahí y el que trae detrás de cámara rorro del mar rorro del mar cuidado que ese es el propio marisco estamos activos boom de huirlo el gato